Hola a todos, mi nombre es Violeta Del Mar de Del Mar Accesorios. Estoy muy agradecida por ser invitada de nuevo al Espacio de Emprendedores. Y el día de hoy vamos a realizar una pulsera en alambre memoria. Yo la llamo la pulsera de la vida y con materiales que vamos a encontrar en la tienda. Comenzamos. Para esta pulsera vamos a utilizar cristales número 6 en diferentes colores. Yo elegí estos que combinan bien entre sí, pero tú puedes ocupar del tamaño y el color que tú quieras. Vamos también a ocupar alambre memoria, niquelado, dijes de diferentes formas. Yo escogí estos con infrustraciones que lucen mucho, separadores. Yo elegí en mano de Fátima y ojitos turcos de diferentes colores en forma de corazón. Argollas también del número 6. Y nuestras pinzas básicas de bisutería. Puede ser una plana o una con rugosidad dentro. Cualquiera de las dos te sirve. Vamos a iniciar nuestra pulsera. Yo corté aproximadamente dos vueltas de mi alambre con mi pinza corta alambre. Y voy a realizar con mi pinza plana. Tomo el extremo. Lo llevo hacia arriba. Y cierro de esta forma para que mi cristal no se salga. Vas a tomar tus cristales. Y aquí está tu decisión cómo los quieres insertar. Pueden ser colores combinados o una sección de colores. En este caso, yo voy a introducirlos al azar. Para que así mi pulsera quede en diferentes tonalidades. Aquí voy a utilizar mi primer separador. Una mano de Fátima. Y así va quedando. No hay problema en que ustedes elonguen el alambre. Este nunca va a perder su forma. Por eso su nombre, alambre memoria. Ahora voy a utilizar un separador de ojo en formita de decoración. Sigo insertando. Los cristales. Tomo otro separador. Tomamos otro separador de corazón. Lo inserto. Y miren qué bonita combinación de colores tengo. Les recuerdo que ustedes pueden jugar con los tamaños, los colores, el orden. Esto es a su gusto. Esto es a su gusto. Otro separador. Ya que estoy por terminar mi pulsera, dejo un espacio aproximado de un centímetro. Y con mis pinzas. Y con mis pinzas hago lo mismo que hice al inicio. Doblo mi punta hacia adentro, hacia arriba. Cierro. Cierro. Y de esta forma me queda cerrada mi pulsera. Vamos ahora a colocar los dijes. Yo los voy a colocar alrededor de toda la pulsera. Para esto me voy a apoyar de mis dos pinzas que les mencioné al principio. Tomo una argolla. Para que tu argolla no se deforme, la tomas con ambas pinzas. Abres hacia atrás. Insertas el primer dije. Que es el árbol de la vida con incrustación. Entre los cristales que ustedes quieran, la vamos a insertar. Ya que está adentro, cierro. Aseguro que mi argolla no se abra. Queda el primer dije del árbol de la vida. Repito el procedimiento. Inserto mi dije. Ahora voy a calcular, por ejemplo. Aquí. En la segunda vuelta de mi pulsera. Y así es como queda nuestra pulsera. Recordemos que todos los dijes tienen un significado. Tenemos el árbol de la vida. Que se simboliza todo nuestro origen y nuestro equilibrio en nuestro centro energético. Nuestros ojitos turcos que son para la protección. Manita de Fátima que son para la protección energética y para la abundancia. Nuestra alita angelical para que siempre nuestro ángel de la guarda nos acompañe. Estrella del éxito. El corazón del amor propio y del amor en general. Y nuestro zanbenito que también recordemos que simboliza todo lo que es la protección y toda la envidia que nos puedan tener las personas. Los colores pues los dejamos a su elección. Yo en este caso elegí estos que son muy juveniles, son muy frescos y combinan con muchas cosas, con cualquier outfit. Y pues así queda nuestra pulsera. Solamente la enrollamos y así se ve. Y así es como queda nuestra pulsera de la vida. De verdad que es un modelo muy, muy bonito, muy versátil. Está muy en tendencia. Les recuerdo el costo es de $150 a $160 pesos más o menos, dependiendo las zonas en donde se ubique. Y pues de nuevo estoy muy agradecida por inaugurar el Espacio de Emprendedores del 2024. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Facebook como Delmar Packs Esorios. En TikTok como Delmar Olvera y en Instagram como Delmar Accesorios también me pueden buscar. Van a aparecer en mis redes sociales en la pantalla. Y pues aquí siguiendo invitándolos para que vengan al Espacio de Emprendedores. De verdad que es una oportunidad muy bonita donde pueden mostrar todas sus creaciones. Y pues igual sigan en todas sus redes sociales a Tiara. Siempre hay novedades y nuestro material para todas nuestras creaciones. Muchas gracias y un beso a todos.